Pues aquí mira, como te comentaba, aquí estamos en la entrada de Paseo el Grande, este, ah, domingo, cerrando la entrada de la ciudad debido a lo mencionado interiormente, en la presencia de las profesiones municipales, las familias de los profesores de la manera, este, pues aquí no estamos diciendo, puedo decir que, el tiempo para hacer una, pues una protesta, no podemos seguir con esta policía municipal, que le tenemos más miedo a la policía municipal que a la delincuencia, ahora nos tenemos que proteger más a la familia de la policía, por los delincuentes, entonces, pues ahorita, bueno, el cierre, ahora tenemos el cierre, el cierre total de la Cefa Paseo el Grande, este, pues esto, hasta que se haga la presencia del licenciado Oliveros, o del director, este, de la policía municipal, si es que así le podemos llamar a la policía municipal, porque, pues prácticamente, les repito, se le tiene más miedo a la policía municipal, que a la propia delincuencia, entonces, pues aquí, aquí seguimos, aquí seguimos, este, hasta, 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 hasta tener la presencia del licenciado Oliveros, y también del comandante Ulises, de policía municipal. Yo, los calmo, pero si ustedes siguen aquí, Ya no te salgas. Ya no te salgas. Ya no te salgas. No te salgas. Ya 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 no te salgas.